Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós, No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Ay, 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 ay. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, no te perdonaré, si me vuelves loco. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Alúmbrale la noche, a ese corazón, desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento. Lo revuelven todo, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Ay, 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 ay. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndote todo. Nada por dentro de mí, viviéndotelo todo.